No, pero igual no te preocupes, las otras chicas ya me avisaron de esto, así que... Homero y un picnic de primavera muy especial. Quiero hacer un brindis por la unión de los Simpsons y los Flanders. Y si todo el mundo fuera perfecto, la gente nos llamaría los Flimpsons. ¡Guerra de comidas! Hoy, los Simpsons, a las 12 y 45 del mediodía, por TNF. En PHT emocionas, te divertís, pasas una noche impresionante. Donato de Santis, Eleonora Wechsler, Julián Weich, Sofía Jujuy, Germán Tripa Trippel. Hoy, PH, podemos hablar con Andy, a las 10 de la noche, por TNF. Farmaton te ayuda a mejorar tu energía física. Y también te ayuda a estar enfocado y concentrado. Farmaton, con Ginseng G-115, mejora tu energía física y mental. Farmaton, energía para hacer posible lo que quieras. Seguimos transitando por Puentes de Esperanza, con Bettina Bulgaroni. Nos visita Ariel Staltari, un actor y guionista, que le ganó una gran batalla a la vida. Juntos, conoceremos la altruista tarea de quienes fomentan la donación de sangre y de médula ósea. Un programa que nos demuestra lo importante que es ser solidarios y pensar en el otro. Este domingo, Puentes de Esperanza, a las 9 y cuarto de la mañana, por Telefe. Cicatricure, la marca del hallazgo científico que mejoró cicatrices y también arrugas, presenta la fórmula antiedad más innovadora de los últimos años, con colágeno encapsulado. Actúa en profundidad, liberando ingredientes activos donde la piel más lo necesita. Aumenta la producción de colágeno y de ácido hialurónico. Presenta, además, un novedoso aplicador. Día tras día, la piel aumenta su elasticidad y se reducen las arrugas. Una innovación de Cicatricure que cambiará visiblemente tu piel. Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más, pagando menos. Usalo con suavizante querubín premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de hepatalgina. ¿Estás listo para aprender? Hepatalgina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados. Bien ahí, pero hepatalgina es mucho más que eso. Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado. Y la boldina cumple un rol clave. Junto a la zanahoria y el mentol, ayudan al proceso digestivo. Todos ingredientes de origen natural. Qué noble es hepatalgina. Ya pusimos nuestro hígado en modo hepatalgina. Ahora, a disfrutar. Con hepatalgina, sentite siempre bien. Se termina el frío. Es hora de lucir tus pies. ¿Qué pasó con tus uñas? ¿Están gruesas y de otro color? Eso es onicomicosis. Pero no te preocupes, hay una solución. UNESIA es un tratamiento que ataca el hongo de las uñas desde la primera aplicación, ayudando a recuperar de manera efectiva la dureza y coloración de la uña. Ahora sí, uñas como nuevas. UNESIA, el reparador de uñas. Juntaste el coraje cuando fuiste a comprar tu evatest. Estuviste días haciendo cálculos imposibles. Pensás que es el momento indicado, o que el momento no podría ser peor. Y estás ahí, donde el mundo parece detenerse. Y en ese instante en el que dudas de todo, necesitas saber la verdad. Evatest simple. El test de embarazo más cómodo, higiénico y sin recipientes. Más de 30 millones de pruebas realizadas avalan su eficacia. Y en el año aniversario de Evatest, pedí el formato clásico a solo 150 pesos. El problema con el pelo fino es que parece que tenés muy poco. Me recomendaron Tío Nacho, el azul, y ahora lo usamos los dos. Tío Nacho engrosador. Combina la infinita nutrición de la jalea real con el poder del capilgros. Aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras 33.000 cabellos nuevos. Tu pelo más abundante, resistente y con volumen. Siete mejoras visibles en tan solo cuatro semanas. Con Tío Nacho, el pelo finito pasó a ser historia. Tío Nacho engrosador. Tu pelo realmente saludable. ¿Sabes qué hace el paracetamol de Geniol? Lo primero que hace es actuar. El paracetamol de Geniol transforma. Un día que parecía complicado en uno sin limitaciones. Y lo hace rápidamente. Porque su máxima concentración de paracetamol de liberación inmediata te permite estar, volver, sentir. El paracetamol de Geniol es fuerte, es rápido y es seguro. Olvidate, es este. Nuevo Geniol, de Laboratorio Lea. ¿Quemaduras? Nuestro objetivo es ponerle cero al dolor. Cero cutina. ¿Raspaduras? Cero cutina. ¿Heridas? Cero cutina. ¿Raspaduras? Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor. Cero cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda Cero cutina por sus eficacias antisépticos y bactericidas y por su acción a una especie que inmediata. Cero, cero, cero cutina le hace bien a tu piel. Cero cutina. Queremos que hagas el viaje más increíble. Que te enamores fuerte. Que descubras nuevas historias. Estoy embarazada. Y por qué no hacerle frente a tu destino. Te esperamos en septiembre en Paramount+. Una mañana me levanté con la rodilla un poco dura y decidí no ir a tenis. Cinco años pasaron sin que toque una raqueta. Amo tejero. Pero la artrosis me paralizaba las manos. Era un dolor insoportable. Me sentaba en una silla bajita y después le tenía que pedir a mi señora que me ayuda a levantarme. Llevó Infiltrex. Nutrición para tus articulaciones. Colágeno tipo 2 que ayuda a proteger el cartílago. Y curcumina que ayuda a disminuir el dolor. Con Infiltrex. Volví a moverme. Nuevo Infiltrex. Volví a moverte. Las arrugas gravitacionales son de las más difíciles de revertir. Por eso elijo Cicatricure Gold Lift. Está especialmente formulada para tratar las arrugas gravitacionales. Esas que nos dejan en el rostro un efecto de tristeza y mayor edad. Su efectiva combinación de péptidos con oro, calcio y silicio reactiva la elasticidad de la piel. Reduciendo las arrugas gravitacionales y redefiniendo el contorno facial con su efecto tensor. Cicatricure Gold Lift. Es simple. La papa es simplot. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio, alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Enterarme que la falta de espesor en la piel es lo que genera los problemas en la piel fue un descubrimiento. Nunca lo había escuchado. Ah, ahora entiendo. Tengo la piel muy seca y es verdad, está como más finita. O sea que mi piel se ve opaca porque no tiene el espesor suficiente. Las cremas corporales Vagovit y su pura vitamina A estimulan el núcleo de las células logrando así engrosar la dermis para darle más vitalidad a tu piel. Además su nuevo aplicador en spray permite una absorción inmediata. Es súper práctico. Mirá como tengo la piel con Vagovit y eso que la uso tres veces por semana porque me olvido. Fue probarla una vez y sentir la diferencia. Viví post también la experiencia Vagovit. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo, activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. Es obvio, tener una infección vaginal es súper incómodo. Estás molesta y de un humor no te bancás. Sentís picazón, ardor y no la pasás bien cuando tenés relaciones sexuales. Para eso tengo una solución. Lomecán de un día es nuevo. Un óvulo, una sola vez. Con una sola aplicación, Lomecán un día elimina el hongo que produce la infección. De una, estás lista para lo que te gusta. Nuevo Lomecán un día. Mudarnos juntos fue una gran decisión. De los nervios que tenía me agarró dolor de panza. Pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos. Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más pagando menos. Usalo con suavizante querubín premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. ¡Corte! ¡Vamos con usted rápido! Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Soy vos. Pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Tafirol. Cápsula blanda. Cápsula blanda. Para un número uno. El analgésico número uno. Tafirol Plus. Tecnología líquida. En cápsulas blandas. Hola, yo soy Mau. Y yo soy Ricky. Y te tenemos otro hit. Adermicina. Te puedes llevar dos por el precio de uno. ¿Tienes un tatuaje nuevo? Adermicina. ¿Te lastimaste las manos por estar tocando batería todo el día? Adermicina. ¿Estás en una silla giratoria? Y te paspaste como Mau. Adermicina. ¿Tienes rulo? Adermicina. Tú si eres exagerado. Con la promo 2x1, Adermicina está en tu team. Te lo prometo. De Laboratorio de Lea. Este domingo llegan Gerardo y Jessica con una peña imperdible. Soledad en un show exclusivo para disfrutar en familia de la mejor música. El pecho en el alma como si fuera un milagro. Vicentico, por primera vez con su banda en vivo, nos adelanta los temas de su nuevo disco. Y junto a Nicolás Mateoli recordamos al León Santafecino. Además, Santiago y Rodrigo nos traen las mejores recetas de primavera, la mejor música, todo el humor y muchos amigos. Este domingo, la feña de Morphe. Sabri, a las 11 de la mañana, por Telefecino. Sabri, perdóname, lo que pasa es que no estoy muy relajado, ¿sabes? Le voy a aclarar que la vergüenza y el dinero faltan en esta casa desde hace más de una década. Nunca bajes la ventana cuando alguien haga eso. Casi me da un infarto. Así aprenderás. Conocí a nuestro vecino. ¿Y? Tiene un peculiar sentido del humor. No necesito que ni tú ni tu esposa se exhiban para que ellos los vean. Te estás excediendo, Abel. Quiero que nos dejes en paz. ¿O qué? ¡Maldición! Los neumáticos. ¡Te dije que pagaras eso! No me pidieron permiso para plantar estos árboles y están invadiendo mi propiedad. Así que no necesito su permiso para cortarlos. Hoy, Vecinos en la Mira, a las seis y media de la tarde, por Telefe. ¿Pelo largo y puntas perfectas? Claro, uso Pantene. Pantene Pro-B-Miracles. Su fórmula con poder antioxidante, aceite de argan y provitaminas nutre tu pelo profundamente. Pantene Pro-B-Miracles. Porque un pelo Pantene dice, yo llego más lejos. Este domingo, llegan Gerardo y Jessica con una peña imperdible. Soledad, en un show exclusivo para disfrutar en familia de la mejor música. Vicentico, por primera vez con su banda en vivo, nos adelanta los temas de su nuevo disco. Y junto a Nicolás Mattioli recordamos al León Santafecino. Además, Santiago y Rodrigo nos traen las mejores recetas de primavera. La mejor música, todo el humor y muchos amigos. Este domingo, la peña de Morphe. A las once de la mañana, por Telefe. ¿Sabes qué hace el paracetamol de Geniol? Lo primero que hace es actuar. El paracetamol de Geniol transforma. Un día que parecía complicado en uno sin limitaciones. Y lo hace rápidamente. Porque su máxima concentración de paracetamol, de liberación inmediata, te permite estar, volver, sentir. El paracetamol de Geniol es fuerte, es rápido y es seguro. Olvidate, es este. Nuevo Geniol, de Laboratorio Lea. ¿Qué haces el domingo a la mañana? Ahora ya tenés programa. Crónicas, análisis, entrevistas. Siglo XXI ATR, con Reinaldo Siete Case. Domingos, 10 de la mañana, por Telefe. La mayoría de las mujeres tenemos celulitis. Para quienes buscamos mejorarla, hay un nuevo tratamiento para hacer en casa. Llegó Goicochea Criogel 3D con su innovadora tecnología de criolipólisis. Actúa en la grasa localizada a través del frío. Aplicada con suaves masajes, ayuda a reducir visiblemente la celulitis y deja la piel más lisa en cuatro semanas. Nueva Goicochea Criogel 3D. El poder de la tecnología de criolipólisis, ahora en casa. Muy buenas noches y bienvenidos a la semifinal del 13M Challenge Celebrities. Este domingo, 13M Challenge Celebrities. Después de Bake Off Argentina. Por Telefe. Challenge. Mudarnos juntos fue una gran decisión. De los nervios que tenía me agarró dolor de panza. Pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos. Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Las Zaladix están tan buenas que para tentarte no hace falta que te diga nada. Así que permiso, me voy a mutear. Zaladix. ¿Te gusta? Se comparte. Lo que te apasiona. Lo que haces por amor. ¿De dónde sos? ¿Qué te hace bailar? Tus piernas. Tus puños. Tu cabeza. ¿Quién te gusta? Si tenés un millón de seguidores. Si no tenés redes sociales. Clases de nudos por Tafirol Flex. Nudo estresador. Lo causa el estrés en tu espalda alta. No te deja moverte. Nudo postural. Lo provoca la mala postura en la parte baja de la espalda que no te deja enderezarte. Nudo de tirón. Es repentino y te deja trabado. Nuevo Tafirol Flex. Gracias a su fórmula con un analgésico y un antiinflamatorio. Alivia los dolores de las contracturas a partir de los 15 minutos. Nuevo Tafirol Flex. Alivio para el dolor de las contracturas. Hola. Yo soy Mau. Y yo soy Ricky. Y te tenemos otro hit. Adermicina. Y mírate este paxito doble. Te cuento cómo es la vaina. En Argentina se usa adermicina para todo. Y es tan buena que suena en todos lados. Y ahora te puedes llevar dos por el precio de uno. ¿Tienes un tatuaje nuevo? Adermicina. Te lastimaste las manos por estar tocando batería todo el día. Adermicina. Con la promo dos por uno. Adermicina está en tu team. Te lo prometo. Del laboratorio de Lea. Uy, amigo, ¿qué pasó? No, quedé mal del partido del otro día. No sé si estoy para jugar. Eso te pasa por no prepararte usando venguedes inflamante. Ponételo y vas a ver. Venguedes inflamante alivia el dolor y la inflamación localizada en todo tipo de lesiones. Son años de potrero. Venguedes inflamante. Imparable contra el dolor. Hoy con Evacopa vamos a hacer números. ¿Sabías que en nuestro país se necesitan unos 10.000 camiones por año para trasladar residuos menstruales? Calculemos. 25 tampones por ciclo. Más de 11.000 en toda una vida menstrual. El planeta nos necesita. Evacopa presenta la promo Copate con el planeta. En el mes de la conciencia ambiental, llévate tu Evacopa con un 35% de descuento y sé parte del cambio. Uy, se me duele tanto la cabeza. Te juro que me la cortaría. Ah, tengo la solución para vos. Nueva Sierra Master Break. Sandra. Sandra. Todo está en Tafirol Migra. La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplía su acción analgésica y potencia su efecto. Tafirol Migra. Alivia más de un dolor de cabeza. Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de hepatagina. ¿Estás listo para aprender? Hepatagina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados. Bien ahí. Pero hepatagina es mucho más que eso. Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado. Y la boldina cumple un rol clave. Junto a la zanahoria y el mentol ayudan al proceso digestivo. Todos ingredientes de origen natural. Que noble es hepatagina. Ya pusimos nuestro hígado en modo hepatagina. Ahora a disfrutar. Con hepatagina, sentite siempre bien. C. Un antitranspirante que no irrita la piel de las personas con diabetes es posible. En Diabetex estudiamos profundamente la piel de las personas con diabetes para desarrollar un antitranspirante completo. Que no irrite la piel sensible de las axilas, que ayuda a prevenir el mal olor, reduzca el sudor excesivo y no manche la ropa. Diabetex y la Federación Argentina de Diabetes, juntos cuidando la salud de tu piel. Tener hemorroides es sufrir en silencio. Realmente duele, molesta, pica. Lo peor llega cuando tenés que ir al baño. Pero descubrí algo que me cambió la vida para siempre. Contractil. Mirá, estoy acá, sin ningún almohadón. No puedo pedir más nada. Contractil Cápsulas. Alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Farmatón te ayuda a mejorar tu energía física. Y también te ayuda a estar enfocado y concentrado. Farmatón con Ginseng G-115 mejora tu energía física y mental. Farmatón. Energía para hacer posible lo que quieras. ¿Quemaduras? Nuestro objetivo es ponerle cero al dolor. Cero acutina. ¿Raspaduras? Cero. Cero acutina. ¿Heridas? Cero. Cero acutina. ¿Raspaduras? Cero. Como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor. Cero acutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero acutina por sus eficacias antisépticos y bactericidas y por su acción a la estésica inmediata. Cero, cero, cero acutina le hace bien a tu piel. Cero acutina. Bueno, y me pasa que cuando tengo relaciones como que me duele... Molestias. Sí, y también tengo ganas de rascarme... Picazón. Sí, pero al mismo tiempo es como si hubiera algo que está bajando... Flujo. Son todos síntomas de cándida vaginal. Tranquila. Le pasa a tres de cada cuatro mujeres. Tengo algo nuevo. Evaker Gino. Es rápido y cómodo. Lo tomás una sola vez y en cualquier momento. En cualquier momento me la puedo tomar ahora entonces. Nuevo Evaker Gino. Una cápsula, una dosis, un día. Para terminar con la picazón, irritación y el flujo causado por la cándida vaginal. Porque Vaquer te conoce y sabe lo que necesitas. Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más pagando menos. Usalo con suavizante querubín premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. El problema con el pelo fino es que parece que tenés muy poco. Me recomendaron Tío Nacho, el azul. Y ahora lo usamos los dos. Tío Nacho Engrosador. Combina la infinita nutrición de la jalea real con el poder del capilgros. Aumenta el grosor de la fibra capilar como si tuvieras 33 mil cabellos nuevos. Tu pelo más abundante, resistente y con volumen. Siete mejoras visibles en tan solo cuatro semanas. Con Tío Nacho, el pelo finito pasó a ser historia. Tío Nacho Engrosador. Tu pelo realmente saludable. La señora ha quedado lacia, no me esperaba en la farmacia. Con esa angustia a usted la encuentro como quemándose por adentro. Aquel señor no puede moverse, a estar mejor siempre hay que atreverse. Miren a ellos, están felices, comen de todo hasta perdices. Con Asia Top, con Asia Top, no sé qué es la acidez. Asia Top. Recupera tu vida. Con Asia Top. ¡Corte! ¡Vamos con otra, rápido! Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola Chueco, ¿cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo, soy vos. Pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Cafirol. Cápsula blanda. Cápsula blanda. Para un número uno. El analgésico número uno. Cafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas. Enterarme que la falta de espesor en la piel es lo que genera los problemas en la piel. Fue un descubrimiento. Nunca lo había escuchado. Ah, ahora entiendo. Tengo la piel muy seca y es verdad, está como más finita. O sea que mi piel se ve opaca porque no tiene el espesor suficiente. Las cremas corporales Vagovit y su pura vitamina A estimulan el núcleo de las células logrando así engrosar la dermis para darle más vitalidad a tu piel. Además, su nuevo aplicador en spray permite una absorción inmediata. Es súper práctico. Mirá cómo tengo la piel con Vagovit. Y eso que la uso tres veces por semana porque me olvido. Fue probarla una vez y sentir la diferencia. Viví vos también la experiencia Vagovit. Cada domingo hay un trato hecho que nos divierte a todos. ¿Eh? ¡Vamos, chau! Un encuentro lleno de locura y muchas risas. Se viene un programa imperdible para disfrutar en familia. Este domingo, trato hecho con la conducción de Lizzie Tagliani y la participación especial de Moldavski. A las nueve y cuarto de la noche por Telefe. ¡Mami! ¿No me parece un poquito feo lo que me hiciste con papá? Se me duele tanto la cabeza, te juro que me la cortaría. Ah, tengo la solución para vos. Nueva Sierra Master Race. Sandra. Sandra, ¿tú vas en Tafirol Migra? La fórmula de Tafirol Migra tiene triple acción. Alivia el dolor, amplía su acción energésica y potencia su efecto. Tafirol Migra. Alivia más de un dolor de cabeza. En PH te emocionas, te divertís, pasas una noche impresionante. Donato de Santis. Eleonora Wexler. Julián Weich. Sofía Jujuy. Germán Tripa Triple. Hoy, PH, podemos hablar con Andy a las diez de la noche por Telefe. Hola, yo soy Mau. Y yo soy Ricky. Y te tenemos otro hit. Adermicina. Te puedes llevar dos por el precio de uno. ¿Tienes un tatuaje nuevo? Adermicina. ¿Te lastimaste las manos por estar tocando batería todo el día? Adermicina. ¿Tienes una silla giratoria? Y te paspaste como Mau. Adermicina. ¿Tienes rulo? Adermicina. Con la promo dos por uno, Adermicina está en tu team. Te lo prometo. De Laboratorio de Lea. Mudarnos juntos fue una gran decisión. De los nervios que tenía me agarró dolor de panza. Pero la doble acción de Buscapina me ayudó a aliviar el dolor de panza en minutos. Confiar en mi intuición y disfrutar la decisión. Confía en tu panza. Confía en Buscapina. Cuando elijo un alimento rico y saludable para mis hijos, hay dos cosas que me dejan tranquila. Una que diga la serenísima. Y la otra que diga yogur. Porque aprendí que los yogures son los únicos que tienen fermentos naturales que ayudan a la salud de sus pancitas. Cuando elijas, elegí yogur y de la serenísima. ¿Sabías que con Didi podés viajar por menos? Suena bien. ¿Y es rápido? Ya llegó. Y por si acaso, todos los viajes son monitoreados por satélite. ¿De verdad? Guau. Didi, simplifica tu día. ¡Porte! ¡Vamos con otra y rápido! Tráiganme algo para el dolor. Gracias. Hola, Chueco. ¿Cómo va? ¿Cómo dolió eso, no? Pero vos sos... ¿Qué está pasando? No, tranquilo, tranquilo. Soy vos. Pero el del 2021. Y te vengo a evitar años de dolor. Tafirol. Cápsula blanda. Cápsula blanda. Para un número uno. El analgésico número uno. Tafirol Plus. Tecnología líquida en cápsulas blandas. Enterarme que la falta de espesor en la piel es lo que genera los problemas en la piel. Fue un descubrimiento. Nunca lo había escuchado. Ah, ahora entiendo. Tengo la piel muy seca y es verdad, está como más finita. O sea que mi piel se ve opaca porque no tiene el espesor suficiente. Las cremas corporales Vagovit y su pura vitamina A estimulan el núcleo de las células logrando así engrosar la dermis para darle más vitalidad a tu piel. Además, su nuevo aplicador en spray permite una absorción inmediata. Es súper práctico. Mirá cómo tengo la piel con Vagovit. Y eso que la uso tres veces por semana porque me olvido. Fue probarla una vez y sentir la diferencia. Viví vos también la experiencia Vagovit. Várices, arañitas, piernas cansadas. Es algo muy común, ¿no? Sí, y se llama insuficiencia venosa crónica. A ver, veamos estos casos. ¿Sirven las cremas? En general no, ya que hay una congestión venosa. Cuando las paredes de las venas se dilatan y sus válvulas no cierran correctamente, la sangre demora en circular y se estancan las piernas. Por eso es importante tratarlas desde adentro. Presentamos CBP Flevo, el primer flebotónico de venta libre. Sus comprimidos masticables de acción flebotónica y antiinflamatoria le devuelven la correcta circulación a las venas en solo ocho semanas. CBP Flevo demostró ser una solución efectiva. Recuperá la salud de tus piernas con CBP Flevo. Renová tu guardarropa con las propuestas más originales del Gran Libro del Crochet 2021. Desde los modelos más actuales y los clásicos de siempre hasta prendas vintage. 15 entregas con regalos especiales para tus creaciones. Ya está en el kiosco la entrega número uno más aguja de acero a solo 399,90. Clarín. Es obvio, tener una infección vaginal es súper incómodo. Estás molesta y de un humor no te bancás. Sentís picazón, ardor y no la pasás bien cuando tenés relaciones sexuales. Para eso tengo una solución. Lomecan de un día es nuevo. Un óvulo, una sola vez. Con una sola aplicación, Lomecan un día elimina el hongo que produce la infección. De una, estás lista para lo que te gusta. Nuevo Lomecan un día. ¿Sabes qué hace el paracetamol de geniol? Lo primero que hace es actuar. El paracetamol de geniol transforma un día que parecía complicado en uno sin limitaciones. Y lo hace rápidamente. Porque su máxima concentración de paracetamol, de liberación inmediata, te permite estar, volver, sentir. El paracetamol de geniol es fuerte, es rápido y es seguro. Olvidate, es esto. Nuevo Geniol, de Laboratorio Lea. Quemaduras, nuestro objetivo es ponerle cero al dolor, cero cutina. Paspaduras, como pediatra y como mamá, yo recomiendo poner cero al dolor, cero cutina. La Sociedad Argentina de Medicina recomienda cero cutina por sus eficacias antisépticos y bactericidas y por su acción anestésica inmediata. Cero, cero, cero cutina le hace bien a tu piel. Cero cutina. Lleva querubín jabón líquido para lavar ropa de 900 mililitros al precio de 800. Querubín te da 100 mililitros gratis para que laves más pagando menos. Usalo con suavizante querubín premium para que tu ropa quede más suave y perfumada. Grupo Queruclor. Juntaste coraje cuando fuiste a comprar tu Ebates. Estuviste días haciendo cálculos imposibles. Pensás que es el momento indicado o que el momento no podría ser peor. Y estás ahí, donde el mundo parece detenerse. Y en ese instante en el que dudas de todo, necesitas saber la verdad. Ebates simple. El test de embarazo más cómodo, higiénico y sin recipientes. Más de 30 millones de pruebas realizadas avalan su eficacia. Y en el año aniversario de Ebates, pedí el formato clásico a solo 150 pesos. Durante mucho tiempo tuve un sufrimiento secreto. Hemorroides. Hubo épocas en las que no me podía subir a la moto. Un día lo llamo al médico que me atiende, 11 de la noche. Le digo, ya está. Operame mañana, sacame estas hemorroides. Por suerte me calmó y me dijo, tomá contractil. Un antes y un después en mi vida. Contractil Cápsulas. Alivia las hemorroides desde adentro. Sus tres ingredientes con efecto fleoconstrictor alivian la picazón, el dolor y la inflamación desde la primera toma. Contractil Cápsulas. Alivio desde lo profundo. Dulcolax quiere darle una sonrisa de alivio a cada persona. Actúa en armonía con el cuerpo, activando el intestino para que funcione naturalmente de la noche a la mañana. Dulcolax. Ir al baño te hace bien. Queremos que hagas el viaje más increíble. Que te enamores fuerte. Que descubras nuevas historias. Y por qué no hacerle frente a tu destino. Te esperamos en septiembre en Paramount+. Hoy te vamos a contar cuáles son los ingredientes de hepatagina. ¿Estás listo para aprender? Hepatagina ayuda al hígado a mejorar la producción de bilis y eso permite que los alimentos no nos caigan pesados. Bien ahí, pero hepatagina es mucho más que eso. Del alcaucil se obtiene un alcolaturo que actúa como protector del hígado. Y la boldina cumple un rol clave. Junto a la zanahoria y el mentol ayudan al proceso digestivo. Todos ingredientes de origen natural. Que noble es hepatagina. Ya pusimos nuestro hígado en modo hepatagina. Ahora, a disfrutar. Con hepatagina, sentite siempre bien. Si un momento feliz se interrumpe por diarrea, podés contar con Enterogermina Plus, el probiótico número uno recomendado por pediatras. Son bacterias buenas que refuerzan sus defensas digestivas y restauran la flora intestinal. Solo pancitas felices. Enterogermina. Me llamo Camila Barrera, estudio diseño industrial y tengo 22 años. Me maquillo los granos para que no se me noten, pero el maquillaje siempre me saca más. Fui al dermatólogo y me recomendó que usara maquillaje asepsia. La tecnología de los maquillajes asepsia unifica el tono de tu piel mientras ataca las imperfecciones, ya que contiene ácido salicílico. Nuevo asepsia maquillaje en polvo antiimperfecciones. Omero y un picnic de primavera muy especial. Quiero hacer un brindis por la unión de los Simpsons y los Flanders. Y si todo el mundo fuera perfecto, la gente nos llamaría los Flimpsons. ¡Guerra de comidas! Hoy, los Simpsons, a las 12 y 45 del mediodía, por TNF. ¿Y? ¿Cómo le fue? Lo di bien. Lo di mal. ¡Ay, estoy tan orgullosa de vos! Una vez más que no entendiste, ¿no escuchaste? Te acabo de decir que di el examen mal escrito.